Se sigue con la actual, la planta de transferencia actual sigue trabajando. El mes que entra ya vamos a iniciar con la nueva planta, pero la generación de basura va a seguir siendo la misma, ahí no tiene nada que ver con la generación de basura en nuestro municipio. El manejo de la basura sí va a ser diferente, ahí en la nueva planta definitivamente vamos a tener una mayor cantidad de materiales reciclables, vamos a captar en un volumen mayor. Y los directamente beneficiados, pues ahí va a ser el sector de pepenadores, inclusive con las mismas condiciones de trabajo. En la actual planta de transferencia están bajo las inclemencias del tiempo, en la nueva van a estar resguardados de las temperaturas, de la lluvia, del frío, de todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!